Con apenas 29 años, Gabriela se ha forjado una carrera como abogada penal, una especialidad tradicionalmente copada por hombres. Es por eso que en muchas de sus entrevistas de trabajo han puesto en duda su validez. Como que usted es mujer, usted ha tenido experiencia en los juzgados, como que no considera peligroso para usted como mujer, el tema de atender delitos comunes o ese tipo de cosas, eso es como muy marcado, que a uno siempre le preguntan que siendo mujer abogado, si uno no tiene como ese temor. Es una de las primeras barreras que se ha encontrado en su ascenso profesional. En ocasiones, las exigencias para la contratación cruzan la ilegalidad, como pedir pruebas de embarazo. En Panamá, un 70% de las egresadas universitarias son mujeres, según datos oficiales del pasado año. Sin embargo, tan solo un 51% de las panameñas participan en el mercado laboral y apenas un 16% obtiene puestos directivos. Además, las mujeres deben enfrentarse al machismo y el acoso. Que me pregunten si quiero ser mamá, si quiero formar una familia, cuántos hijos quiero tener, porque siento yo que no lo ven de una forma quizás tan positiva, como que una mujer profesional puede ser profesional y a la vez puede ser mamá. La Asociación de Empresarias y Profesionales trabaja para potenciar las dinámicas laborales de la mujer en el país centroamericano. En el ranking mundial, Panamá ocupa el puesto 43 en igualdad de género, 12 posiciones por debajo con respecto a 2006. Un aumento de la inequidad que se manifiesta también en el salario. Las mujeres perciben un sueldo 11% inferior que el de los hombres, un punto por encima de la media en Centroamérica y México. Sigrid Simons preside la Asociación de Mujeres Corporativas en Panamá y también se ha topado con esa estructura patriarcal. Cuando entra una mujer a una reunión, es muy diferente la reacción que entra un hombre. En general, se van a sentir, ok, viene una invasora, viene alguien que me va a cambiar mi modus operandi de cómo ha estado funcionando este grupo. Esa desigualdad se acentúa en el ámbito político, donde solo un 20% de las postulaciones son de mujeres y apenas un 2% de ellas tienen probabilidad de éxito, según estudios públicos. En 2017, Panamá aprobó una ley que obligaba a las empresas a tener un 30% de representación femenina en sus juntas directivas. Sin embargo, la directora de investigación del Instituto de la Mujer, Carmen Gerald, explica que tras dos años, tan solo 12 empresas se han acogido a esa ley. No alcanzamos todavía el 10%. Todavía es muy ínfimo el nivel de participación de mujeres en la junta directiva y otra vez también el tema tanto a nivel privado como incluso también de las juntas directivas de organizaciones o empresas mixtas. Impedimentos para ascender en el mundo laboral que comienzan desde la familia y la pareja. Los jóvenes son cada vez menos reticentes, pero aún guardan cierto recelo al éxito femenino, como considera Gabriela. No sé si le genera un tema de inseguridad o algo, pero sí se ve que los hombres sienten como que esto del machismo, que el hombre siempre quiere ser como el proveedor. Un patriarcado que desconoce que con igualdad laboral el PIB de Panamá crecería un 21% según cálculos oficiales.